Oh, 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 oh Ay, niña niña sabias que te estoy queriendo Ay, niña niña sabias que te estoy amando Ay, me da tu calor, ciclo tu calor Y el corazón lo toco por ti Ay, me da tu calor, ciclo tu calor Y el corazón lo toco por ti Dame la cintura para ver como que le das Te lo pego, me toca y te supoca en ti la cama Dale mamacita, tomando la campana Te veo por aquí y para allá Te veo por aquí y para allá Muna amiga sabes que te estoy queriendo Muna amiga sabes que te estoy amando Minta de tu calor, sinta de tu calor Minta el corazón lo tomo por ti Minta de tu calor, sinta de tu calor Minta el corazón lo tomo por ti Mena me, por la círcula para ver como peleas Minta de tu calor, sinta de tu calor en la cama Dale mamacita, tomando la campana Muna amiga sabes que te estoy queriendo Muna amiga sabes que te estoy queriendo Te ven en… Te veo por aquí, te veo por allá Te veo por aquí y para allá Te veo por aquí y para allá Te veo por aquí, te veo por allá, me voy a hacer sin la molla buena braga Te veo por aquí, te veo por allá, me voy a pensar en ti Te veo por aquí, te veo por allá, me voy a pensar en ti Te veo por aquí, te veo por allá, me voy a pensar en ti Si te llegas a la pista los dos juntos a la nueve Se va a tener la pieza para ver cómo se mueve Si te vengo trago esta tarde no como tiene que salir Que esta que ya te ponemos pa' que te mueres Y miro se tumbao' que no está pegao' Y miro hasta que no me tiene mareao' Ante tu tumbao' vengo a ser linao' Yo de mi pongo esa quita yo me pongo a bota' Se acabo Pero tú no tienes el dinero Se acabo Te veo por eso Se acabo Te estoy conmigo Se acabo Y ahora me pides de tu amor Se acabo Estoy muy bien en el mes Se acabo Esto no quieres opción Se acabo Te extendí, te diso' Se acabo Te veo por aquí, te veo por aquí Para allá ... ¡Oh, oh, oh, oh! Te veo por aquí, para allá ... ¡Gracias!